Y bien, estoy aquí en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. A ver, video cortito, parece que muchas personas, incluyendo a mí, no entendíamos muy bien cómo funciona la dinámica de lo que serían los tiques de ensueño. Los tiques de ensueño fueron esos tiques que nos estuvieron dando, de hecho lo podemos ver aquí, si nos vemos aquí, evento de ensueño. Nos los estuvieron dando desde el 18 de febrero hasta el 25, nos estuvieron dando de a 2 tiques por día para un total de 16 tiques. Y el sorteo de estos tiques donde obtendríamos diferentes premios que ahorita mismo estarán viendo en pantalla. El más importante obviamente es el del primer lugar que nos daba 50.000 cuarzos, unos cuantos tiques de 4 estrellas y otros. Pero bueno, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Y ya el último es, por así decirlo, de participación. Si tú obtuviste cualquier, bueno, si no obtuviste ninguno de los premios anteriores, pues te darían 10 tiques de skip por cada participación que tengas. O sea, por cada ticket que tengas que no sacó ningún premio. Ahora, como puedes ver que conseguiste, simplemente vas aquí a números ganadores. Y aquí te aparece, como ven, yo gané 2 quintos premios. Que de hecho, el día de ayer, al cambiar el login, ya nos dieron los premios. Ya me dieron los 600 cuarcitos, porque el quinto premio son 300 cuarzos. Así que me dieron en total 600 cuarcitos. Así que si ustedes obtuvieron de repente muchos cuarzos, o no obtuvieron, obtuvieron muchos tiques de skip. Pues aquí lo pueden ver, como ven, la mayoría de mis tiques son, pues, por participar. Por participar, pero al menos gané 600 cuarzos. Ahora, aquí hay algo un poco interesante con esto. Porque, a ver, no estoy seguro de si esto fue así. No he visto ningún comunicado sobre eso. Estuve buscando. Y como ven, en la tabla de lo que serían los premios, dice, Los primeros dígitos tienen que ser tal. Los primeros dígitos tienen que ser estos, estos y estos, ¿no? Pero el problema es que aparentemente se están contando de los primeros dígitos, pero de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo, en mis dos boletos ganadores, que son del quinto lugar, el primer dígito tiene que ser 8. Pero muchos pensaban que tenía que ser de izquierda a derecha. O sea, que tendría que ser este aquí. O sea, no debería ser, no me debería contar, porque el 8 es, por así decirlo, el último, ¿no? Pero bueno, eso. Nada más, mucha gente está quejando por eso. No sé si es así como debe de funcionar. Si se refiría a los primeros dígitos, pero de derecha a izquierda. Creo que así es como lo van a dejar, porque no han dicho nada más. Así que bueno, solo para aclarar por si a alguno se le hace algo extraño, ¿no? Si se les hace algo extraño. Simplemente, pues, aclarar eso. Pero bueno, es así como pueden checar sus tickets de ensueño. Aparentemente no se pueden utilizar en el gacha. Yo pensé que sí, porque más que nada porque aparecen aquí en los ítems. Los podemos ver aquí. Nos vamos aquí al inventario. Y aquí están los tickets de ensueño, como si fueran cualquier otro ticket. Igual y al final sí se podrán tirar o yo qué sé. Pero pues por ahora no hay nada. No hay nada más que eso. Pero bueno, esto sería todo por el video. Espero que les haya ayudado a solucionar. Díganme, ¿alguien se ganó los 5.000 cuarzos? Al menos ganaron 10.000 cuarzos. ¿Cuánto ganaron? Díganmelo en los comentarios. Y bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Ya en vez que pueden unirse al Grupo Esco que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo, solo si quieren. Y esto sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.